Hay peña aquí, eh. Tengo ulti yo ahora, eh. Tengo ganas sin relics, eh. Bueno... No sé cuál es. Es la nueva. Oye, ¿nosotros cuándo jugamos? Mañana. ¿Contra...? ¿Rachna? ¿Rayshadow? Eh, contra... Rayshadow, ¿no? No sé si es Rayshadow o Rurenumbers, la verdad. Me estaba contra una puta ballena asquerosa, tío. No sé si... No sé si... No sé si... No. Tío, es físicamente imposible fallar esa habilidad, ¿no? Ah, el tío ha matado. ¿Con ahí ha sido rentable el hacha? Es que no lo sé, tío. No quería probar el blue zone tampoco. Tampoco. ¿El Shigil? No, el Shigil es una Staff. Cama... Cama izquierda, eh. O sea, la mid-cam stabling. Ok. Ay, nunca más juego esta skin. Es una mierda. Jajajajaja. Fillo Julio, ¿te usan a la skin? ¿Cuál? Ah, lo que... No voy a jugar esa skin en mi vida, tío. Hei tu luz, tío. Horrible. Eh, no está medio. Vale, puta, YangelDiff. No, no, sí está aquí. Vale, YangelDiff, tío. No me puedo creer. Voy a invadirlo, no estaré en tu blue, no creo que se espere. No, el pavo está en... Está yendo por la izquierda. No está ahí niña, coño. ¿Vas a ir el blue? He invadido todo. No, 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 no. ¿Se mata o no se mata? ¿La ballena? No creo. Igual sin ziendas. Tiene blue y más. No, no, no. Sale el dotem, sale el blanco, sale esto. ¿Tiene blue y más? ¿Sin dash? ¿Sí? Bueno. No lo sé, creo que sí, tío. Por eso no me lo he pillado. Creo que sí que es trolear, pero... Querría probarlo. Pero quería ganar la línea de Dirt, lo que pasa es que estoy contra esa mierda. Y con blue se me igual me castigaba mucho. Ok. En tu camino. Ultimate está abajo. ¡El enemigo, ultimate abajo! ¡El enemigo, espalda! ¡El enemigo ha retratado su base! ¡Lenta el guard rojo! ¡Qué guard rojo, eh! ¡El enemigo, letalidad, encima de los niveles aceptables! ¡La defensa está aburrida! ¡Ah, el cáliz! Eh... Nah. Te reventaba con los magos porque no te tenías que mejorar el TP porque no ibas con TP. Pero aquí sí. Aunque realmente tampoco te lo mejoras prácticamente nunca. Pero... Eh... Tampoco me lo haría. Igual en Competity te sale más rentable. A partir de los 8 wars te sale rentable, pero bueno. Es dependiendo del game y demás. Me vas a invadir, eh. Sí, sí. Yo he invadido todo, eh. Bueno, tío, voy a gastar la ulti. También la he llevado yo. Con Naila la verdad que no estoy notando tanto el nerfeo al Axe. Pero... Se sigue notando un poquillo. Creo que de los... De los Warriors es el que menos se puede notar. Porque con el 1 quitan mucho igualmente. Solo sí se nota un poquillo. Es el menos determinante y luego... Lo puedes usar muy bien. Muy bien lo puedes usar. El late igualmente. Supongo que con Sidis tampoco se debe notar excesivo. Pero con Hércules y Cuchulain sí se nota un carajo. Aquí el cama. Está bien, eh. No se me hace. No se me hace. ¿Quieres que vaya? ¿Te sirve o no? Supongo que sí. ¿O no? Lo que no sé es que me hago una trans. Lo que no. Lo que no. Más de algún hecho aquí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero no era el último que iba a hacer. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este tío va a ir, ¿eh, Dani? No, estoy drogando, tío. Yo sí, Fai, me ha dado tranquilo. Sí, sí. ¿Qué hice, Josh? ¿Qué asco va a ser Morhan, eh? ¿Quién? No la voy a poder matar. Ah, en verdad. No sé si está haciendo al... No, hay otro starter, así que... No está mal. Alkama sin último. Yo tengo un hombre. Voy. Ah, ¿vejiste esto? Relix de la morra. De un tir super pegándome por detrás. ¿Qué es lo que está pasando? Me sigo a este. Cuidado, cuidado. Aquí está el aballonito. Aballonito. Hay peña aquí, ¿eh? Tengo ulti yo ahora, ¿eh? Lo ganó sin Relix. Bueno. Alpino. A ver. Bien. Bien. Ha pillado ya a full hacha Tengo que hacer un solo, tío Rotar una vez y ganar la partida Tanta rotación random, tío A la derecha, que si me voy con el TP No sé qué, no sé cuánta Toda la paja, picha Ah, ya pillo la bomba, tío Última lan, ¿qué? A gol, ¿no? Sí, supongo Ese tío va a venir aquí, ¿eh? Ah, bueno, tío Vamos hasta aquí Aquí los metió Aquí los metió Un gran TP Cama beats No, hay uno aquí Vamos a ver Me dio el cama Un ulti en 10 ¿Ese es? Me han costumbrado mi ulti Me han visto, ¿eh? Me están siguiendo a mí Ahora te van a ti Dios, qué puto daño me acaban de hacer Van, ¿eh? Te dan los 3, Dani Sí, sí El tier tiene blink for sure El Kama puede tenerlo también Te están Te están yendo por aquí, creo Ah, el tier no tiene blink El Kama igual sí ¿El tier se ha cambiado de sancio? Fuerte, me dan un básico a través de los minions, tío No he tenido blink Puta ¡Dios! ¿Me tienes el axo? Se ha notado, se ha notado que me he mejorado justo el de esto Yo, Sebas ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible, loco ¡Pum! Me encenderé Vamos, vamos a instarte Tiene Beast Vamos a agazarle la ulti La Kama, jungla derecha Sí, sí Limpia medio si puedes ¿Qué dice, Hugo? Necesito espectral ¿Y si no? ¿Mi super lleva espectral? Genial No, no te la hagas, ¿eh? ¡Eh, por culo, tío, el espectral! No, no te helling Nada, he hecho el Spirit Dios, no es Qué tanque soy, hijo ¡Hola, Arcais! Muchas gracias a mí por esos 15 Seba, no sé si te le agradeció a los 19 Pero muchas gracias también por ese Prime ¡Vamos a pegar a que se puche derecho ya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pones? Un fight de mierda, ¿eh? Nice ulti, do Un blink en 10 Está uno en el cama Vayan que sin das, ¿eh? Está morgando aquí, tío ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Maldad la puta! Sí, lo juego todo, tío Hoy está siendo un día De 20 minutos de gracia, tío Luego ya A ver qué coño pasa Mierda Para que a tu tío Ese de Zawin le quedaría Hombre, Aquiles Si cambias El Gengis Por un Onis Y cambias El Binding Por un Archidruids Es amante cosa también Yo subo Muchas gracias Me lo comienzo todo Pro Y me ha hecho un tiro El Gengis El Gengis El Gengis Sí, que bien lo juego, tío Que bien lo juego, Danny, tío Jajaja A la balea No sé, la podemos finchar Tijos Tijos Tengo un tiro ¿Vamos a finchar? Esa de la balea en 2 No creo que Esa de la balea en 2 Es que mira, este pil galáctico Que le hago el puto Renekon, tío No Tú, ¿nos podemos ir de aquí, por favor? Es que... ¿Qué está haciendo ese? Ya me voy, ya me voy Excelente ¿El Fénix qué, tío? ¿Te preguntáis a quién le entras a build Y me decís Aquiles y le cambias dos cosas? Bueno, picha, porque es parecido Pero es que nadie más le haría esa build Ah, bueno, Osiris Osiris y le cambias Nada, pero es que ya le estoy cambiando un ítem Entonces no le queda bien la build ¿Qué, picha? No vale, ¿qué te parió, tío? Encima que te desarrollo la respuesta, tío A posibilidad de que te diga a nadie Me pones por culo Supongo que a un Cthulhu también le vendría muy bien esa build Igual necesitas el breastplate en vez del... En vez del Gladys Y el Spectre... Eh, paso Eh, paso, Dios, ¿para qué? A Nike Vamos a hacer el fire Ahí, 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 ahí Vamos a hacer el fire Oh, hey, make it rain Gathering information on local foot traffic Oh, hey, my name is my name Your team has destroyed a metal enemy Phoenix Attack, fire giant Dios, es que mira esta build, papá Minuto 30 Full props de todo Full cooldown Un daño de locos Un admitis Es que... Cómo me gusta, tío Cómo me gusta cuando pasan esas cosas, tío No tengo bits No link El bloc en 20 No hay que estar 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 La bolinca ahora A proveni cios Dos pásicos las malvas A mí me está quitando 100 Tú Por crítico eso El bañche Vaya puta masterclass Vaya puta masterclass La verdad que el hacha con Nike es muy buena Yo no me haría el blue stone Creo que no me hace falta ni probarlo En todo caso En todo caso Un time test puede ir hasta incluso mejor que el red stone Pero vamos, yo me haría el hacha for sure A ver esta masterclass Mira esto, va Mira esto, tío